Pasión 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 Por quienes a su paso dejaron en la vida una huella. Por aquellos que nos enseñaron a trabajar y a dar lo mejor de nosotros. Por los valores que nos heredaron y que nos marcan el camino para seguir adelante. Para que honremos su memoria con nuestros actos y nos sintamos orgullosos de su legado. Para que nunca olvidemos sus enseñanzas y para que nos recuerden cuando ya no estemos. Finalmente, aunque a veces se nos olvide, la muerte es parte de la vida. Cierto, pero también es parte de la inmortalidad. Salud por esta noche buena. Salud. ¡Corte! Buen ensayo, buen ensayo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Todo el elenco de pasión quisimos hacer un homenaje por todos aquellos que han estado y que ya no están con nosotros. Pero que nos esperan en ese camino de luz. Y ahí nos van a seguir dando su amor, su sabiduría y su consejo. Muchas gracias a todos los que dieron su trabajo, su dedicación y su esfuerzo. Para que hoy estemos orgullosos de llamar a Televisa nuestra casa. Que su memoria viva siempre en nuestros corazones. ¡Salud! ¡Salud! ¡Pasión!